Tú te sumaste, él se sumó Yo me sumé Es una iniciativa increíble, creo que es una oportunidad excelente para niños que necesitan prótesis y sillas de ruedas Yo me sumé Nosotros nos sumamos Nosotros nos sumamos No basta con pasársela bien, es importante también que otros sean felices Por eso la NAWA casi un concierto con causa Gracias por estar, gracias por venir, gracias por apoyar